El programa de la Tortuga Marina de Playa Ceuta de la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa está por iniciar la temporada de brigadas de apoyo a partir del 30 de julio, actividad en la que pueden sumarse instituciones u organizaciones locales y del país que desean participar en las etapas del monitoreo del sitio de anidación de la Tortuga Marina, invitó Ingmar Sosa Cornejo. El director de la unidad académica y coordinador del programa agregó que en esta jornada en la que participan profesores, alumnos y padres de familia, quienes desean sumarse a las investigaciones pueden hacerlo a través del Departamento de Vinculación e Intercambio. ¿Qué es las actividades que hacemos? Bueno, es durante hacer los recorridos nocturnos y tomar todos los datos y la conservación y protección de la Tortuga Marina. Lógico, a veces se toman otros datos importantes que tienen que ver con los diferentes proyectos de investigación. Entre las líneas de investigación que estamos haciendo, pues, muchos tienen que ver con el cambio climático, con la proporción de sexos, entonces estamos trabajando con temperaturas en las áreas de incubación. Seguir con la misma dinámica poblacional, si nuestras poblaciones están aumentando, están decreciendo. Hacer análisis de los varamientos. ¿Qué es un varamiento? Es cuando un organismo sale vivo o muerto, principalmente sale muerto, pero empezar a hacer ese análisis para diagnosticar qué es lo que está sucediendo con las poblaciones. Son parte de algunas de las líneas de investigación que se hacen. Señaló que esta actividad dará lugar a un bagaje de información en la cual los voluntarios podrán participar, donde quizás salgan interesados en desarrollar sus tesis a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Universidad Autónoma de Sinaloa 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 Gracias.